Este año estuvimos trabajando mucho con la mejora habitacional, pudimos hacer este mejoramiento gracias a Cáritas Argentina, con fondos de Cáritas Argentina, a 14 casas de nuestros sitios, de nuestros espacios. Fue Casanova, Virrey del Pino, González Catán, acá mismo en la Ferrer, situaciones de mucha necesidad gracias a la colaboración de ustedes, porque todo el dinero que nos llega desde Cáritas Argentina es por donantes, importa, no interesa que sea poquito, pero cada peso que ustedes ponen se ve reflejado después en una acción concreta. ¿Cuál es nuestro objetivo? No darle un bolsón de mercadería, sino que cada persona pueda dirigirse al almacén, al supermercado, comprar lo que necesitan. Necesitamos devolver esta dignidad a las personas con el trabajo, con el estudio, adquirir saberes. Hoy unos 15 espacios de educación informal en la Ferrer, en todo lo que es nuestra vida, se siente inverso, en González Catán, en el del Pino, acá propio de la Ferrer, dijimos, y Casanova. En este momento estamos atendiendo 16.000 familias sin las incorporaciones nuevas, o sea, nuestro número es más grande, pero esto apunta más o menos a 96.000 personas de todas nuestras diócesis. Es un montón, es un desafío grande que tenemos, pero el Papa Francisco nos invita a este desafío. Invitamos a que cada vez más personas, más personas, vayan abriendo este corazón y recibiendo a los hermanos que necesitan de nuestra ayuda, dentro y fuera de la Iglesia. Por eso el Papa siempre nos habla, salgamos al camino, salgamos al encuentro. Y bueno, desde Caritas la Ferrer, lo que hacemos es salir al encuentro del hermano, cuando lo necesitan. Cualquiera de esas ayudas van a ser muy importantes. Estamos asistiendo a Juaneta Abuelos desde Caritas la Ferrer. Sabemos que hay muchos más, pero también necesitamos muchos más voluntarios, así que en este tiempo de espera, también los esperamos a ustedes, a todos los voluntarios que quieran colaborar con nosotros, son bienvenidos.